Hola, buenas tardes, buenos días mejor dicho. Mi nombre es Danilo, eres Danilo y eres Claudio. Veo que hay muchísimos jóvenes acá también y chicos. Simplemente nosotros somos empleados ferroviarios que mantuvimos el empleo gracias a Dios en estos últimos cuatro años. Pero hay miles y miles de argentinas y argentinos que no lo consiguieron y que están ahora desocupados. Hoy comprar una leche o una leche la serenísima o comprar una manteca es un privilegio. Para dejarles que eso sea un privilegio hay que votar el 27 de octubre a la fórmula Fernández Fernández, a Kicillof, Magárido y a Fernández Pinoza en la tendencia. ¡Vamos a todos! Venga ahí mis compañeros, el 27 de octubre, el cuarto oscuro tiene que estar bien iluminado para no equivocarnos a la boleta. La boleta es el frente de todo. Muchas gracias, gracias a todos. Vamos a volver, vamos a volver, vamos a volver, vamos a volver, vamos a volver. Muchas gracias.